Por su gran aporte en la enseñanza e investigación de la medicina, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos distinguió con el título de Dr. Honoris Causa al médico Joseph Rugada Terradellas. En la mesa de honor participaron el Dr. Carlos Cabrera Carranza, vicerrector académico de pregrado y rector encargado. Asimismo, el Dr. José Niño, vicerrector de investigación y posgrado, y el Dr. Luis Podestá, decano de la Facultad de Medicina. Rugada Terradellas es cardiólogo especialista en arritmias y participó en la descripción de un síndrome causante de la muerte súbita denominada síndrome de Rugada. Asimismo, tiene una fructífera labor como docente al formar 127 especialistas en electrofisiología cardíaca. Al recibir este honor académico, estas fueron sus palabras. A partir de ahora voy a llevar en mi corazón y en mi solapa la Universidad Nacional Mayor de San Marcos como algo absolutamente mío, que voy a anotar mío, que voy a seguir siempre que pueda ayudando a todos los fellows, los estudiantes, los médicos, los cardiólogos que quieran formarse. El discurso de orden estuvo a cargo del Dr. Luis Podestá, decano de la Facultad de Medicina, cuyo consejo propuso esta distinción y quien detalló los aportes del Dr. Rugada a la sociedad. Por cuatro años, Joseph Rugada estuvo en la ciudad holandesa, situada en ambas rodillas, orillas de Río Mosa, alternando su vida entre la investigación y el cuidado de sus pacientes. Junto a su hermano inició el camino de descubrimiento del síndrome de Brugada. El síndrome de Brugada es una afección de ritmo cardíaco hereditaria. Este síndrome puede ser diagnosticado mediante un electrocardiograma. Varios estudios determinan que el síndrome suele manifestarse en la edad adulta a los 40 años de edad media, pero los Brugada han visto casos en niños de dos años y en hombres de 74. Los hermanos Brugada observaron el síndrome por primera vez en una niña polaca de tres años que presentaba el mismo patrón que su hermana. Gracias a esta distinción, el médico Joseph Rugada se incorpora a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos como doctor honoris causa en mérito a sus logros académicos y científicos.